¿Qué tal? Hoy vamos a ver en bichando.net a ver si localizamos culebra de herradura. Una mañanita aquí en Huelva, preciosa. Vamos a ver esas ruinas de detrás y vamos a ver qué vemos entre las piedras y entre las paredes, porque es una serpiente que se oculta muy bien por ahí por esos lares. Vamos a ver si vemos culebrita de herradura, la serpiente por antonomasia de Andalucía para mí. ¡Venga! Está negra todavía, está bastante oscura, está cogiendo sol y ahí tenemos la cabecita. Súper bonita. Y bueno, para que veáis el sitio, pedreo, puro pedreo todo, ¿no? Ahí estamos. Súper bonito. Y aquí está la culebra, es una culebra grandecita ya, no es adulta, pero súper bonita, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.